hola amigos soy aro 39 en nuestra ocasión vamos a ver un programa que ya conoceréis de sobra que es miro player pero que lo he actualizado a la versión más reciente que es la 6 y si ya era fan yo de miro ahora soy mucho más como sabréis es un centro multimedia es aparte de ser software libre es multiplataforma y es multifuncional para quien no lo conozca os lo describo rápidamente es una pasada esta es la página principal de miro solo que yo tengo seleccionado fuentes de podcast de linux pero es un gestor de podcast es descarga torrents a la vez es un centro multimedia en definitiva también tiene tiendas para comprar música y demás luego tiene una comunidad a la que os podéis suscribir yo estoy suscrito y podéis yo estoy suscrito a un podcast en concreto de macos y a través de este programa te va gestionando los podcast a ver dónde los tiene no yo lo tengo seleccionado para que los pocas me los deje aquí porque puedes ponerlos para que te lo gestione en vídeo en vídeos pero ya se lía con las películas y como también descarga torrents es una pasada porque te vas por ejemplo tiene una zona que se llama fuentes ya incorpora visualizador de html 5 para youtube cosa que versiones anteriores no tenía o sea que desde miro podemos visualizar y descargar los vídeos de youtube perfectamente por eso os digo que me encanta porque desde aquí se puede hacer todo se puede recopilar vídeos de youtube se pueden recopilar el podcast este es mi canal y antes nos requería hacía una intención de instalar aunque se podían ver pero hacía una advertencia de que teníamos que instalar flash player y ya viene con reproductor incluido de modo que no hay que instalarlo en esta versión 6 de miro bueno aquí lo reproduce sin problemas es que me estoy descargando seis fuentes a la vez y claro tiene problemas para conectarse pero se conecta veis se reproduce el vídeo sin ningún problema y si lo abrís la página del vídeo os da la opción de descargarlo podéis descargar vídeos de youtube desde miro y dejarlo en su biblioteca descargarse este vídeo yo no me lo voy a descargar porque es un vídeo mío pero era para que lo vierais luego los podcast los podcast bien podéis gestión buscarlos desde el propio miro yo estoy suscrito a dos fuentes que he encontrado en miro a través de su buscador a ver si se habrá también es conversor de vídeo que se me olvidaba es un programa completísimo es de lo mejorcito que tiene linux junto con el multimedia x mpc x bmc perdón como media center a mí miro me encanta tiene luego su reproductor y todo pues esto es un centro de podcast tanto de audio como de vídeo lo malo es que la mayoría son en inglés y aquí tiene un buscador pues metéis lo que queráis por ejemplo tengo estoy suscrito a dos podcast de a dos podcast pero son en inglés sobre linux este es uno que se llama gobleto que es muy bueno y estos son de linux action show que también son muy buenos pero son en inglés y luego los que tengo son externos esto lo sé me suscrito externamente a través de esta opción de barra lateral podemos añadir un podcast se nos abre una ventana metemos la url del podcast en cuestión y si nos suscribe automáticamente yo estoy suscrito a la versión premium y todo porque me gusta me gusta el mundo apple el tenerlo el estar al día del mundo apple porque no voy a tener un apple nunca eso lo tengo claro pero como comparten el origen unix y este podcast en concreto tocaba toca temas de linux es de rubén fontela y toca temas de linux porque es un un ex linux 0 y me gusta me gusta cómo hace los vídeos y luego que tiene orígenes en linux y estoy al día en el tema os voy a poner uno para que veáis cómo reproduce reproduce perfectamente se puede poner a pantalla completa en una ventana en una ventana aparte se puede poner el listado los podcasts para que no ocupen tanto espacio a mí me gusta así que se vea la ventanita y qué más bueno luego tenemos podemos crear lista de reproducción reproducir ordenar por artista año tal podemos luego convertir coger un vídeo y cambiarlo a formato mp4 a octeo ahora borbis a todos estos formatos a apple iphone ipod classic total que es una pasada y la última novedad que ha sacado yo veo aquí tutoriales de vídeo tu brain también la última pasada que ha sacado miro es la descarga directa de torrents o sea desde una página como de piratibay por ejemplo pinchas sobre sobre el enlace torrent download this torrent y automáticamente te descarga el torrent aquí están las descargas he dado a un disco de luis miguel porque soy una hortera y me ha añadido a la descarga 6 se me ha cerrado es que lo tengo lo tengo descargando mucha tela entonces está un poco saturadillo luego tenemos aparte el míro vídeo converter pero está integrado dentro de miro lo que pasa que yo lo he instalado pues aquí tenéis las descargas se vuelven a activar sin problema no pasa nada porque se cierre pero claro si se lo cargáis mucho con descargas pues se satura lo ideal es hacerlo progresivamente y para tener la última versión que ésta no es la que viene en el centro de software ni mucho menos pues hay que irse a la página de miro acerca de miro la página de miro es getmiro.com vamos a abrir el navegador para enseñarosla porque ahí están los repositorios descargando sincronizando dropbox getmiro nos conduce directamente a la página de miro es www.getmiro.com desde aquí tenemos los enlaces de descarga de la suite porque es una suite porque hace de todo esta es la versión 6 que es la última le dais a download y os tenéis que descargar evidentemente tiene versión para macos para windows y para ubuntu pues para ubuntu le dais a instrucciones de instalación y aquí está perdón y aquí está el pp a de miro que es pp a dos puntos pcf miro releas es y aquí explica perfectamente cómo cómo instalar el pp a pero vamos es como siempre lo hacemos sería a ver os lo voy a escribir sobre el terminal este tengo que hacer otro vídeo para instalar la última versión de miro sería sudo add guión apt repositor y esto ya teníais que saberlo de memoria y ahora escribimos el pp a siempre que veamos un pp a se descarga así pp a es pcf miro releas es pcf barra miro guión releas es luego haríamos sudo apt-get update y luego sudo apt-get install miro guión releas es y ya está con esto se nos instalaría la última versión otra forma de instalarlo también es mediante ipp a manager si lo tenéis lo buscáis en el buscador de ipp a manager miro simplemente simplemente está buscando las fuentes de launchpad desde luego esto cada vez yo cada vez entiendo menos a quien no se pasa a linux porque me siento tan cómodo aquí la tenéis la fuente pcf miro releas es miro releas es yo ya la tengo como pone aquí es tan fácil como hacer doble clic y luego a darle a ok cuando nos pregunte si quiere instalarlo y ya está más fácil que eso imposible y ya sabéis cómo instalar aquí está seleccionáis miro install y punto se instala y tenéis la última versión de miro al día que es así de pasota te descarga el torrent te lo almacena luego en una biblioteca multimedia tipo itunes no lo quería comparar pero el colorido recuerda itunes pero es mucho mejor que itunes porque para empezar el itunes es verdad que gestiona podcast pero no tiene conversor de vídeo como miro y tampoco acepta todos los formatos que miro acepta todos los formatos de audio y vídeo sin ningún tipo de problema veis yo por aquí me he descargado hasta una iso de subuntu me he descargado con miro lo utilizo como 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 gestor de torrents porque es bastante rápido para ser un centro multimedia y si no le metéis mucha tralla que se os cierra y ahora mismo me estoy descargando seis cosas mezcladas entre torrents no llama podcast se me ha acabado de descargar el último podcast que le he dado a descargar aquí está me dice que no está reproducido le doy a reproducir lo podemos poner en pantalla completa lo podemos poner en pantalla completa separar la ventana o sea o sea podemos reproducir como queremos y descargar los podcast y y creo que no se me olvida nada y la música igual reproduce música para la perfección y la tenemos ordenada en nuestra biblioteca multimedia pues nada más aquí tenemos las preferencias podemos elegir podemos elegir la carpeta de descarga si queremos cambiar la que viene por defecto que es un archivo oculto punto miro en nuestra carpeta personal lo digo por si descargáis y no lo encontráis está en la carpeta personal le tenéis que mirar los archivos ocultos y ahí está la carpeta con todos los archivos pero se pueden cambiar podéis permitir que haga más de una conversión a la vez de vídeo podéis poner más tiendas de amazon y de google yo las tengo quitadas tengo la de music y la voy a quitar porque no voy a comprar nada veis me ha desaparecido en music y lo de los podcast pues está muy bien porque aunque sean en inglés se aprende mucho pues nada más hasta aquí este vídeo amigos espero que os guste y esta versión 6 es altamente recomendable miro player un saludo y hasta el próximo vídeo no